Una vez que tengamos la configuración de grupos separados en la asignatura, ya podemos generar nuestros grupos de dos formas, automáticamente o manualmente. Vamos a comenzar con la conformación de grupos automáticamente, para lo cual vamos a irnos al icono de tuerca, vamos a usuarios, grupos, más abajo en crear grupos automáticamente, y acá en la configuración vamos a conocer algunos detalles, por ejemplo, este arroba hace referencia a que los nombres de los grupos van a tener una denominación por nombre del abecedario, A, B, C, D, O, E, así sucesivamente. Y si yo lo cambio a numeral, van a tener una numeración numérica, entonces sería grupo 1, 2, 3 y así sucesivamente. Más abajo, bueno, acá está por defecto que se van a creación de grupos automáticos basados en números de grupo, voy a suponer que en mi aula tengo 40 estudiantes, que es un promedio, voy a conformar grupos de 8. Y el rol por el cual va a formar grupos es estudiante, no se lo dejo así. Más abajo, en asignar miembros, puedo hacerlo al azar, como está ya predefinido, o en base al nombre y apellido, o apellido y nombre, o también por el número ID. Lo voy a dejar en azar, y voy a dejar también activo el check de incluir únicamente matrículas activas, y voy a hacer una vista previa. Como ven, tengo 8 grupos, más o menos de entre 6 y 5 estudiantes. De momento, esto sería un preview de la generación automática de grupos. Ya para crear esa agrupación, hago clic en enviar, y ya está conformado mis grupos de forma automática. ¡Gracias! ¡Gracias!